Clarito debería arreglar mejor su aspecto físico Lástima, Jorge ya empezó como Santimaggi A actuar como idiota frente a tu esposa Cuepucha, por ser mujer yo no tengo que estar maquillada Oh my god, nos han condenado Esas son las consecuencias de tener una vida pública Hola Bueno chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Yo soy Georgie Y yo soy Clarín Hoy vamos a responder comentarios que nos dejan en Youtube Así es, vamos a estar reaccionando a ciertos comentarios que hemos visto por ahí Ustedes saben que nos encanta leerlos y nos encanta contestarlos Y así como nos encontramos con cositas bonitas y chéveres Nos encontramos con cosas no tan chéveres Pero antes de empezar queremos dar un saludito especial a los miembros de este canal Lidia Almonte Angie Arias Tami Cagliardi Dalmiro Contreras Mónica Acevedo Viri Vivanco Yoli Gómez Minerva Condori José Luis Chicuy Sofía Rodríguez Y para Paula Osorio Muchas gracias chicos por el apoyo Gracias por esa participación que están teniendo como miembros de este canal Ya saben si se quieren unir al link de Whatsapp Que para los que no se han unido está en la pestaña de comunidad Solo para miembros lo pueden hacer a través del botón que está abajo que dice unirse Nos apoyaría un montón y también nos haría feliz que sean parte de esta comunidad Y así lo más empezamos con el video Te felicito por todas las manualidades Pero Pero Dice la palabra Hay de aquel que quite o añada una tilde o un punto porque no heredará del reino de Dios Pilas a la idolatría Hay que pedir a Dios Sabiduría Discernimiento Porque la palabra natividad no existe Navidad mucho menos Ojo que sus almas no se pierdan Oh my god Nos han condenado Bueno chicos los contextualizos Este comentario es del video cuando decoramos la casa de navidad Nosotros lo dijimos ese día Todo lo que pueda promover o celebrar el amor, el compartir y la familia Bienvenido sea Y más donde se pueda compartir las buenas nuevas de salvación Es cierto la palabra navidad, la palabra natividad no está en la biblia Así como tampoco está la palabra televisor Como tampoco está la palabra celulares Como tampoco está la palabra internet Si fuera así todo esto no podríamos usarlo Ni hablarlo porque sería Exacto, antibíblico como lo que trata de decirnos el comentario Si vamos a satanizar las cosas que no están en la biblia Parce, tendríamos que andar como en esa época No cortarnos la barba Usar una afeitadora es pecado Porque esa afeitadora no está en la biblia Y tendríamos que andar todos así como vivíamos en la época Para decir Somos santos y no somos idólatras Todo lo que ustedes ven aquí Ustedes están en el derecho de tomar lo bueno y desechar lo malo Si en algún momento nosotros decimos algo Que a ustedes no les parece Simplemente no lo tomen Ignorenlo Y tomen lo que verdaderamente les parece bien Y así con cualquier otro tipo de contenido No, y muchas gracias a todos aquellos que me dejaron bonitos comentarios por la decoración Realmente me costó mucho trabajo Me gusta la navidad porque es lo que es mejor Es tiempo para estar en familia Es muy bonito Es una época muy bonita De unión, de amor Y esperen la navidad de este año Acá tenemos un comentario muy hermoso Espero que logren comprar su carro Añadido a este comentario Hay un super gracias de 1,99 dólares Nos pareció demasiado lindo Porque obviamente Nos gozamos andar en buses Toda una aventura para nosotros A veces nos da mal genio A veces nos reímos A veces vamos cómodos A veces vamos incómodos Pero sí soñamos con el momento En tener un carrito Porque nos daría más oportunidad De salir, de conocer De hacer proyectos, planes, etc Cuando leímos ese comentario Acompañado de eso Fue como Ay, fue muy lindo O sea, sentir que nos apoyan También agradezco a todas las personas Que han dicho lo mismo Que tengan su carro Porque leí infinidad de comentarios así Sus lindos deseos Nos llenan muchísimo el corazón Y más ver esto Que ya con ese aporte Está contribuyendo A que pronto logremos ese sueño Así que cuando lo logremos Tú vas a ser parte De ese sueño logrado Por esa semilla Que acabas de sembrar en nosotros Muchas gracias No, y el hecho de que estén acá Viendo este video Muchas gracias Es verdad A todos ustedes Todos Los que se comen todos los anuncios Gracias Porque eso nos ayuda muchísimo He visto a Jorge en la panadería De la Ye varias veces Pero me da pena saludarlo Yo también vivo en Cajaca No, pero O sea, yo no entiendo Por qué les da pena Lo digo porque yo siempre Recibo mensajes en Instagram Como te acabas de ver en tal lado Y me dio pena saludarte acá No les dé pena muchachos O sea, nosotros somos los más felices Saludándolos, ¿cierto? Cuando nos reconocen en la calle Y Hola, me regalas unos nosotros Claro que sí Los abrazamos A mí me gusta preguntarles ¿De dónde nos conoces? ¿Cómo llegaste a nosotros? Cuéntame O sea, me gusta saber eso Porque me encanta Sentirlos a ustedes cerca Incluso un comentario una vez Ay, los vi comiendo picante Al lado Y nosotros Y claro Para los que nos conocen La picada de Colombia No es que sea una comida ¿Cómo decirlo? Gourmet Gourmet Es algo que te vean Con un tenedor No Tú metes la mano Agarrando un chorizo Una salchicha Un chicharrón así Y nos vieron comiendo Y después nos dicen Bueno Uy, qué pena Pero no pasa nada muchachos Nosotros somos así O sea Incluso hay un lugar que Frecuentamos donde vamos a comer picada Nos encanta Y siempre que vamos Es ¿Será que alguien nos está viendo? Porque es en la calle O sea, literal es en la calle Y nosotros dos ahí sentados Como ¿Será que nos están viendo? Y uno comiendo ahí Es verdad Entonces nada chicos Si nos ven por ahí Salúdenos Es de verdad Que nosotros somos así Tal cual como somos en los videos Y si ustedes han visto cómo somos No creo que ustedes vayan a decir Me regalaron una foto Y nosotros le digamos Uy, no, ¿qué te pasa? No O sea, déjame Estamos comiendo picada Exacto Déjame que estoy comiendo relleno, ¿ok? Nada muchachos Nosotros somos los más felices Abrazándolos Y compartiendo con ustedes No me des el micrófono Que yo empiezo así Ok Dice Yo tengo una duda ¿Los padrinos no eran Kika y Santi? ¿O es un efecto Mandela? Felicidades chicos Por su matrimonio 2.0 Muchas gracias Bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos Cuatro padrinos O sea, dos parejas de padrinos Ajá Cada uno tiene su... No, mentira Nuestros otros padrinos son André y Edwin Que los han visto en nuestros videos Que nos enseñaron a hacer Habina cubana Que nos enseñaron a hacer... Están enseñando a hacer arroz con leche Si era arroz con leche Ajá Realmente poco lo han visto Lo pueden ver como en los videos de navidad Y pues obviamente Kika y Santi O sea, sí La respuesta es sí Kika y Santi son nuestros padrinos Pero André y Edwin también son nuestros padrinos Para responder como a la duda, ¿no? Porque siento que muchos tenían la misma duda Claro, porque en el video Todos reconocían era a Kika y a Santi Y nosotros sí mencionamos Son nuestros padrinos Pero no conocían a Edwin y André Entonces, claro Cuando nosotros decíamos Vamos a donde nuestros padrinos Y vamos a ir a donde André y Edwin Y ustedes seguramente esperaban ver a Kika y a Santi Ajá En conclusión, sí Ambos son nuestros padrinos Oh my God Voy yo y es para mí Clarita debería arreglar mejor su aspecto físico No lo digo a mal, pero Cuando dicen pero No es hate, pero Oiga, sí, usan mucho ese Comentar algo dicen No es hate, pero Parce, y después del pero Puro hate, o sea Clarita debería arreglar mejor su aspecto físico Otra vez, lo estoy leyendo muy mal Clarita debería tomar un curso de lectura Es que la letra está chiquitica Y no traje mis gafas Clarita debería arreglar mejor su aspecto físico No lo digo a mal Pero a ver si tienen en cuenta Que están enfrente a una cámara El aspecto físico siempre importa Es parte de tu trabajo Así como las personas nos arreglamos Todos los días Para ir bien presentados al trabajo Pues pienso que esto también Deben tomarlo como tal Realmente no lo digo a mal Pero no le vendría mal Peinar mejor su cabello Maquillarse un poco Por lo menos Para que los brillos de la luz No le hagan ver su rostro grasoso y demás Sorry si suena mal mi comentario Pero espero lo tengan en cuenta En parte también importa el aspecto que das A otros Es como respetar a tu público Y tú eres mujer No está de mal hacerlo un poquito Bueno En los videos soy yo Uno de todos los que me conocen No me gusta maquillarme O sea Odio maquillarme No sé hacerlo Tal vez tampoco Y lo despeinamos Mi cabello es así No voy a estar planchándome todo el tiempo Porque sería como Oh mi amor Nos acabamos de despertar Espera, espera Tengo que plancharme el cabello Para poder salir en el video Somos lo más reales posibles Y eso hace de cuenta Que sí Uno no se despierta perfecto Chicos Eso es una gran mentira Pienso yo Que primero Clarita es una persona Que nunca en su vida Usó maquillaje Hasta ahora Es que viene a probar un poco Labial Ustedes saben No necesito especificar eso Entonces siento yo Que decirle a una persona Que nunca se ha maquillado Oye Deberías maquillarte Por el hecho de que No usa maquillaje Es obligarla a entrar A una zona A la que ella se siente incómoda Yo creo que conozco a Clarita Es una de las personas Que prefiere la comodidad Antes que la vanidad Y quiero recalcar Algo que ella dice al final Y es que Por ser mujer Aún más debería serlo Bueno, un poquito Debería serlo Pues pucha Por ser mujer Yo no tengo que estar maquillada Si es algo que a mí no me gusta Porque lo haría O sea Volvemos a los estereotipos Que porque soy mujer Tengo que ser así Tengo que ser así Tengo que ser así Creo que eso no está escrito Y como lo dijo Jorge Yo prefiero Mil veces la comodidad Que la vanidad Y claro Tal vez si algún día me maquillo Quiero que sepan Que es por decisión propia Porque quiero probar Pero que sea más Porque yo digo Ah, lo quiero hacer Que no me obligue el hecho de Soy influencer Pues pucha Tengo que estar todo el tiempo Así Mejor dicho Aclaro No que porque maquillarse Este mal Y por no maquillarse Tampoco está mal Es simplemente Como ella Se siente cómoda aquí Y otro consejito No usen el No es hate Pero No es No estoy usándolo a mal Pero No, no funciona ¿Sabes cómo traduce eso? Quiero ofenderte Sin que te enoje Así funciona eso Quiero ofenderte Sin que te molestes De una manera delicada Exactamente Siguiente Una pregunta ¿Por qué no muestran a Sebas Siendo que viven con él? No hate Me encanta Es que me encanta Solo que me pregunto Los quiero Y este video estuvo muy bueno Si nos han preguntado muchísimo Del tema Y es como un sí pero un no Yo siempre he intentado contestarlo así Sí pero no Inicialmente sí Sebas estaba aquí todo el tiempo Porque Sebas trabajaba con Santi Yo también trabajaba con Santi Y pues a él le convenía estar más acá Porque la oficina quedaba muy cerca A él le quedaba difícil venir a Bogotá Pero Sebas renunció Y empezó a trabajar en sus propios proyectos Lo cual lo hizo que el trabajo de él Estuviera más concentrado en Bogotá Ya no le era rentable estar aquí en Cajicá Sino en Bogotá ¿Pero qué pasó? Él no entregó ni se llevó nada de lo que está aquí Porque aquí funciona el set de agentes dementes Entonces él prácticamente tiene sus cosas acá Él tiene su cama, ropa Y él viene a trabajar acá un día y se va Entonces es como un sí pero un no Cada vez que nosotros grabamos Sebas no está Cuando usted lo ve en nuestros videos Es porque nos encontramos De casualidad Pero no es que porque no lo querramos sacar Incluso en el video de Navidad Dijeron dónde está la botica de Sebas Ay, sí Sí, hubiese sido chévere Un detalle muy lindo Pero pues no estaba aquí en la casa No estaba aquí en la casa No estaba para abrir la botica Exactamente Dice, Jorge No dejes de ser ese hombre respetuoso De darle el tiempo a Clarita Para que ella abre Se siente muy bonito esa pausa Sí, creo que... Me encanta que hayas dicho eso Tanto Mentira, mentira Porque yo tampoco Ya no hablo Bueno, la verdad fue que nos costó mucho al principio Porque pues obviamente fue como el primer video que hicimos así Improvisado, no fue como tú dices esto, yo digo esto Nada Simplemente empezamos a hablar y cada uno tenía una idea Pum, la lanzaba Pero sí, yo podía percibir como cuando ella quería dar una opinión Yo me callaba, dejaba y continuaba Entonces creo que en esa parte nos hemos entendido muy bien Y nos hemos respetado los espacios A veces habrá momentos en que uno se pisa porque quiere hablar primero Pero bueno, en el mayor de los casos Intentamos dar como ese espacio para que cada uno hable Porque obviamente este canal no es Georgie Ni tampoco es Clarie Es Clarie Oh my god, es para mí otra vez Ah bueno, dice Clarissa es una chica realmente linda, sencilla, auténtica y natural Me encanta que no trata de paracerse a nadie Simplemente es ella Y eso es de resaltar Especialmente porque se suele ver más la banalidad en mujeres que en hombres Es mi humilde opinión Sigan adelante Dios los bendiga en su relación Wow Muchísimas gracias Me achanté Creo que este comentario contesta al anterior Los chicos la conocen y saben cómo es ella Y admiran eso de ella O sea, me parece increíble Que alguien llegara a decirte así como Oye, deberías maquillarte Deberías arreglarte el cabello Deberías, deberías, deberías Deberías verte como todas las mujeres con el estándar de belleza Que ya está establecido en la sociedad No, parce No, me encanta ser yo Y me encanta saber que hay personas que me aman así como soy Eso es muy bonito para mí Lo agradezco demasiado Y me anima como a seguir así, normal A seguir desarreglada y sin maquillarse A seguir viviendo feliz Es verdad Me encantan por su sencillez Van a llegar lejos No tienen que fingir Sean ustedes Y así caen bien Una de las cosas que nosotros llegamos a hablar antes de crear el canal Es Y yo se lo dije yo Es que es muy mamón uno no saber qué grabar Claro, y me decía Si somos nosotros mismos como por qué nos va a costar hacer contenido Si vamos a mostrar lo que somos La gente nos va a conocer por lo que somos No nos va a quedar difícil, ¿no? O sea, no tenemos que inventar Dios mío, mañana qué vamos a fingir Qué vamos a actuar mañana Sí, entonces claro, y me dejó muy claro esa parte Y dijo, si vamos a mostrar nuestra vida como tales No nos va a costar hacer contenido porque simplemente es lo que hacemos Y eso es lo que ustedes han visto a través de nuestros blogs y de nuestros videos Así que chicos, muchas gracias porque ustedes desde el principio han confiado en nosotros Confiaron más que nosotros De verdad, confiaron mucho más que nosotros Y aquí estamos, dándole duro, teniéndoles videos todas las semanas, dos videos a la semana Para que estén súper conectados Y haciendo los videos con mucho amor Con mucho amor Me alegran tanto el día Veo la notificación de un nuevo video de ustedes Son súper lindos Emprendedores Yo llevo dos años trabajando home office con mi esposo Y aunque al principio nos costó mucho Porque éramos 30% trabajo 20% chisme 20% siesta Y 30% Netflix En este momento logramos el equilibrio del tiempo Para trabajar en pareja Un abrazo grandotote desde el Caquetá Dios los bendiga Oh my god, te necesitamos Somos nosotros Y aquí entre nos Nosotros teníamos una sección Que se llamaba Halo Break No, éramos 70% Halo Break 10% trabajo Sí, parso O sea, todavía nos encontramos En la búsqueda de ese equilibrio Se nos dañó el televisor Y descubrimos que somos más eficientes sin televisor Totalmente Claro, porque nosotros teníamos la parte donde trabajábamos Pero nos pasaba la de Trabajé por cinco minutos Llegó el momento de tomar un descanso De tres horas Y jugábamos Veíamos series Chismeábamos Chismeábamos Y luego para trabajar Era un ratico Obviamente nos estaba afectando mucho Nos está afectando mucho Porque también está el hecho de que él súper madruga Y yo súper trasnocho Entonces Estamos buscando el equilibrio Ella me hace trasnochar Por ende ya no soy capaz de madrugar Ella sigue trasnochada Sigue no madrugando Ahí vamos, ahí vamos Por favor, contáctate con nosotros Y darnos el secreto de ese Del éxito Esa generación ya no cree en el matrimonio Por eso los felicito por creer en Dios Y creerle a Dios Y creer en el diseño perfecto del matrimonio Yo me caso en diciembre Oh my god Felicitaciones Primero que todo Muchas gracias Muchas gracias Y de verdad nosotros sabemos Incluso parte del propósito de este canal Fue ese Si ven en la descripción Dice Somos un par de esposos Que queremos mostrarle a través de nuestros días Lo cool que es el matrimonio Mucha gente lo tiene como el terror Como Casarse No Es amarrarse Es Es complicado Porque incluso he llegado a escuchar de personas Que para lograr casarse Llegan al punto de Contratos de Esto es mío Y esto es suyo Y si nos separamos Esto sigue siendo mío Esto es suyo O sea, me parece absurdo Casarse pensando En que se van a separar O sea, pues no para qué se casan Sí, para que se casan Se supone que uno se casa para crecer juntos O sea Es que siento yo que ese es el problema No hay unidad desde el principio Ajá Siempre se está pensando en Yo sigo con mis cosas Con mis logros Con mis metas Y los sueños no se juntan No se compaginan Por ejemplo, lo que nosotros hablamos La vez pasada acerca de las finanzas Nosotros incluso antes de casarnos Ya practicábamos unir las finanzas Y tener una sola economía Porque eso ayudaba pues A poner en práctica Lo que iba a ser el matrimonio Es de las cosas que nos ha ayudado A mantenernos A sostenernos bien Ser un apoyo al otro Oh my God Para mí, mi amor Con mucho amor Lástima Jorge ya empezó como Santimayi A actuar como idiota Frente a tu esposa Dando a entender Que los hombres Lo somos No seas Uy, no sé si decir esto Que tal sea una grosería Manguina dice Perdónenme muchachos Si es una grosería No la conozco Entonces que soy un idiota Así que actúo como idiota Frente a mi esposa Este comentario se tomó De un reel Donde simplemente Mostramos el contraste Entre lo que una mujer hace Y un hombre hace Una mujer dice Yo me encargo de todo Y ella sabe qué hacer Uno de hombre No siempre sabe No siempre tiene claro qué hacer Yo sé lavarropa Pero a veces uno es ¿Esto se combina o esto no? Y no quiere decir Que todos los hombres lo sean A ver, esto va para la persona Que hizo el comentario Es solo humor, hermano Donde mucha gente se identifica Como también hay gente como tú Que simplemente no se identifica Simplemente estoy mostrando Una realidad Porque seguramente Si hay hombres Y conozco hombres Que no saben lavar No saben cocinar Simplemente trabajan y ya Y cuando quieren hacer algo En su casa Pues meten la pata Y ya, se ríen Seguramente contarán Un buen chiste En el momento en que suceda Pero pues no se están ofendiendo Hermano Porque incluso leí otro comentario Tuyo más adelante Donde dices que El video se hace Para conseguir los aplausos De las mujeres feministas Uso otra palabra ofensiva Pero pues no la voy a comentar acá Entonces Nada, parce O sea, tranquilo Cójala con calma Es simplemente humor Donde se busca Que la gente que se identifica Con el video Comente y se ría Y se lo envíe seguramente A la persona con la que Ay, sí, a usted le pasa O a mí no le pasa Y si no le pasa Pues ya, ignórenlo Como dije al principio Tomen lo bueno Desechen lo malo Punto El versículo del final Me llenó demasiado Wow Qué impresionante reflexión Yo no soy muy devoto En cuanto a ir a la iglesia O sentirme identificado Con alguna religión Pero wow En serio Me llenó demasiado Quede sin palabras Cuando leí ese comentario Porque Sí, a nosotros nos comentan Muchos de ustedes Que ya Sí, profesan una religión O están en Llevan mucho tiempo Conociendo a Dios Y pues es normal Que digan Qué lindo Me llenó Me gustó Pero cuando Leo esto De alguien que me dice No profeso ninguna religión Ni soy de ir a la iglesia Ni soy de ir a la iglesia Pero me llenó Parce Fue muy lindo Fue muy lindo Fue muy lindo para nosotros Y como les decimos Nos hace sentir Que estamos haciendo Las cosas bien Somos felices Obviamente Con que todo el mundo Reciba el mensaje Sea que ya conozca a Dios O sea que no conozca Pero los que ya conocemos a Dios Sabemos lo valioso que es Cuando alguien que no lo conoce O está apartado Se ve afectado positivamente Por este tipo de mensajes En serio Dios mío Gracias Este es para ti mi amor Con mucho amor No es hate pero No es hate pero Clarita se ve que es una vieja refloja ¿Y sí? No Yo sé por qué lo dicen Este comentario se tomó del video Cuando yo hice las lentejas En ese video Yo le preparo el desayuno a Clarita Y por ende hago el almuerzo ¿Por qué pasa eso mi amor? Cuéntales A mí no me gusta cocinar Yo odio cocinar Claro Yo cocino Y es algo que yo sabía hace mucho tiempo Y yo amo la comida de Clarita O sea es como que Jorge un día se dice Wow Hoy quiero hacer tal cosa Yo me levanto diciendo Ay que ocupo para el almuerzo La diferencia es que yo sí amo cocinar Yo me puedo inventar Hoy quiero hacer unas lentejas Con aguacatico Y me encanta ir a hacerlo Entonces nuestras tareas del hogar Ya sabemos que A ella no le gusta cocinar Pero cuando tiene que cocinar Lo hace Con mucho amor lo hace A mí me encanta hacerlo Y cuando yo lo hago Ella se encarga de la loza Porque yo sí odio Con mi vida Pararme a lavar platos O sea no me gusta O sea el hecho de que yo no esté en la cámara Barriendo y trapeando Y haciendo las demás cosas Y tendiendo las camas No significa que no lo haga O sea sí lo hago Pero no es algo que uno muestra Porque es mi desorden Entonces chicos No se deben llevar por lo que ven O sea o por lo que no ven Más bien Esas son las consecuencias De tener una vida pública Pero pues lo hacemos En la parte que ustedes vean La parte positiva Pero lamentablemente Hay gente que se inclina A ver lo negativo Lo que no ve Lo empiezan a comentar Entonces nada Aquí está para explicarles Los quehaceres de la casa No los dividimos entre los dos Cada uno hace lo que mejor le parece Y lo que mejor le gusta Yo amo cocinar Ella ama hacer aceba Hacer oficio Que mamera yo tener que cocinar Todos los días Y decir Que fastidio cocinar Y yo tener que lavarlos Y decir Que mamera lavarlos Entonces más bien Equilibramos las cargas Y disfrutamos el proceso Y eso con este comentario Terminamos Y dice Yo Oh my god Yo abro los videos Con el miedo De que intro en construcción Ya no aparezca nunca más Amo este comentario Amo mucho este comentario Obviamente hay dos bandos Hay gente que está revolcada Porque la intro no ha salido Que si estamos trabajando Que si es verdad Sí, yo leí un comentario Que decía como Pero si es en serio Que la están trabajando Como hay gente que dice Ya me acostumbré Me encanta Mis hijos bailan la intro en construcción Sí, parce En serio estamos trabajando en la intro Lo que pasa es que Últimamente hemos estado Muy llenos de trabajo Y nos tocó pausarlo Lo que nos llevó a pausar el proyecto Y decirle como No es tan urgente Es ver precisamente esto Que ustedes de alguna manera Aman la intro en construcción Y dijimos Bueno no les molesta No les molesta Nos dio tranquilidad esa parte Entonces dijimos Ah podemos salir Por ejemplo Jorge tenía los talleres Yo sigo trabajando con Sevis Son muchas cosas que se nos juntaron Y decíamos Que pucha No podemos dedicarle El tiempo que necesita Perdónenos la vida A los que odian la intro en construcción Y sé que nos están amando Los que aman la intro en construcción Si esperaron a Avatar por 8 años ¿Por qué no esperar la intro de nosotros? Mentira, mentira Denle en los comentarios Si son Team intro en construcción O Team ¿Qué carajos pasó con la intro? Y listo chicos Llegamos al final de este video Espero les haya gustado Pedimos perdón de antemano Si alguno se sintió ofendido Por las respuestas Suena que los amamos a todos Super bienvenidos Todos los que están en este canal Así se hayan tomado El trabajo de venir A dejar un mal comentario Bienvenido Bienvenido Porque aquí las puertas Se le abren a todo Y obviamente Para todos los que han venido A dejar un lindo comentario Síganlo haciendo Porque eso nos emociona muchísimo Y nos llena muchísimo Chicos y ya para finalizar Queremos compartir con ustedes Un versículo Que nos ha confrontado bastante Pensando en esta situación A veces nosotros Hacemos cosas De las cuales No nos damos cuenta Que estamos haciendo daño Y me llevan nuevamente A los comentarios Donde me da mucha risa Y es precisamente por eso Cuando dicen No es hate pero Ellos lo dicen en serio Pero no se están dando cuenta Que sí están haciendo hate Sí están ofendiendo Sí están haciendo daño Con el comentario Tengamos mucho cuidado con eso Y vamos a ver Qué nos enseña la palabra Al respecto Mateo 7 1 al 5 Nos dice No juzguen a los demás Y no serán juzgados Pues serán tratados De la misma forma En que traten a los demás El criterio que uses Para juzgar a otros Es el criterio Con el que Les juzgarán a ustedes ¿Por qué te preocupas Por la astilla En el ojo de tu amigo Cuando tú tienes un tronco En el tuyo ¿Cómo puedes pensar En decirle a tu amigo Déjame ayudarte A sacar la astilla De tu ojo Cuando tú no puedes ver Más allá del tronco Que está en tu propio ojo Hipócrita Primero quita el tronco De tu ojo Después verás Lo suficientemente bien Para ocuparte De la astilla En el ojo De tu amigo Eso me hace pensar En el hecho De que estamos juzgando Sin ver la realidad ¿Sí? O sea como Decían Uy pero Jorge ¿Por qué se ve así? Porque tal cosa O claro ¿Y por qué hace eso? Y tal cosa O no nos conocen A fondo como para decir Sí, le está afectando No ven más allá De lo que está pasando Tal cual Duro cuando dice Hipócrita ¿No? Eso es lo que sucede Cuando nosotros Intentamos ayudar A alguien O intentamos darle un consejo O intentamos decirle Las cosas a la persona Creyendo que lo estamos Haciendo correctamente Pero es porque Simplemente tenemos El tronco ahí Que no nos permite Ver que estamos Haciendo daño Que lo estamos ofendiendo Que lo estamos juzgando Antes de decir algo Pausemos un momento Pensemos los 5 minutos Analicemos Si vale la pena Nuestro comentario Si realmente conocemos La situación a fondo Para hacer el comentario Y no estoy refiriéndome Solamente a este contexto De los comentarios De YouTube De redes sociales Sino con la gente Que nos rodea A veces Queremos darnos las De los consejeros Y terminamos Es ofendiendo Hiriendo a las personas Y no nos damos cuenta Hay que tener mucho cuidado Y sobre todo En las redes sociales Eso sí pasa muchísimo Que somos muy valientes Al crear una cuenta Para venir a comentar eso Porque uno de estos comentarios De los que le leímos No diremos cuál Pero nos tomamos la tarea De entrar a la cuenta Y nos dimos cuenta Que fue creada El mismo día Del comentario Entonces uno dice Si tú realmente No querías tirar hate Con este comentario Lo hubieses hecho Desde tu cuenta personal Y con eso demuestras Que no tienes nada Que esconder Queremos hacerlo De buena manera ¿Sabes? Este ejercicio De los comentarios Fue para nosotros Que lo tomamos De alguna manera Toda broma Somos nosotros Lo hacemos más Con el objetivo De cuidar el corazón De ustedes Y cuidar el corazón De las personas Que nos rodean No sabemos cuánto daño Podemos hacer Con lo que decimos No lo hicimos Para desahogarnos Y botar veneno Pero dijimos Hagámoslo Para mostrarle a los chicos Que este tipo de situaciones Se prestan Sin saberlo Para herir a las personas Y hacerles daño O lo contrario También Para hacerles bien ¿No? Porque hay comentarios Muy bonitos Que hacen que las personas Se den cuenta Lo lindas que son También Exactamente Esos comentarios Yo creo Que son los que más valen Los que edifican Y no los que destruyen Y bueno chicos Llegamos al final De este video Espero les haya gustado Muchísimo No olviden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Que están apareciendo Por aquí en pantalla Incluso les dejo Mis redes sociales De fotografía Para que estén pendiente De todo el contenido Muchos me han preguntado Ay no sabía Que hacías talleres de fotografía No sabía Bueno Allí van a estar enterados Porque voy a estar subiendo Próximamente las fechas Para la gente que está En otros países Y puedan hacer los talleres virtuales Como los que están En Colombia o Bogotá Para hacer los talleres presenciales No olviden Que hacemos transmisiones Por Twitch Los miércoles Y los viernes A las 7 pm Nos vemos para jugar Para reírnos Para charlar un rato Ahora ya nos vemos También les dejamos Nuestras redes sociales Como Facebook Y TikTok Donde estamos subiendo Mucho contenido Bastante entretenido No olviden Dejar un lindo comentario Sin hate Mentira mentira No hay hate Pero dejen un lindo comentario Compartir este video Darle like Eso nos ayudaría Un montón Suscribirse muchachos Nos hemos dado cuenta Que muchas personas Nos ven Pero no están suscritas Por favor denle al botón De abajo No se demoran nada No les cuesta nada Denle al botón De abajo De suscribirse Y activen la campanita Para que YouTube Les avise Cuando subimos videos Recuerden que los videos Los estamos subiendo Todos los lunes Y jueves A las 2 de la tarde Cada suscripción Nos hace sonreír Y nos hace sonreír Entonces imagínense Todos los días Exacto Y bueno chicos No siendo más Por este video Nos vemos en el próximo Así que Chao Chau 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 Chau